Hola, les habla alguien que siempre ha sido socialdemócrata y por ello apruebo sin reservas el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. A mi modesto entender, tres son las razones fundamentales por las que este será un día histórico. En primer lugar, porque por primera vez en la historia de Chile seremos nosotros, los propios ciudadanos, los propios ciudadanos, libre y democráticamente, quienes decidiremos si queremos o no una nueva constitución. En segundo lugar, porque el plebiscito constitucional es la concreción del más amplio acuerdo político alcanzado en los últimos años. Y en tercer lugar, porque de ganar el apruebo, por fin comenzarán a abrirse las grandes alamedas para mayor dignidad, verdaderos derechos y más y mejor democracia. Los invito a ser partícipes de este evento histórico. Vayamos a votar el 25 de octubre.